a mi gente como están ustedes yo estoy bien gracias mi gente ustedes han visto los vídeos que están sacando ahora de cuba los vídeos los últimos en estos últimos días que están saliendo de cuba los comunistas allá con tubos con palos con rifles con rifles y con acá 47 me parece que eso fue lo que oí rifles a la cruz dándoselo a la gente del comité ahí están en guardia con sus rifles y camiones de policías camiones llenos de policías de militares preparándose para el día 15 de noviembre para la huelga para la protesta pacífica ya los comunistas lo que le dije yo hace dos o tres días atrás que hice un vídeo y ojalá que yo me equivoque ojalá que yo me equivoque y que pase la protesta y que salgan hasta los gatos para la calle pero mi gente para la calle no va a salir nadie caballero no nos tapemos los ojos todos queremos la misma cosa todos queremos la libertad para cuba y que se acabe el comunismo que hay un cambio para que los cubanos pueden tener una vida digna pero eso el 15 con la protesta que está supuestamente que van a hacer de 15 eso no va a tumbar al comunismo lo que va a pasar es que van a coger a los otros locos que van a querer salir para la calle y de una vez para el tanque de una bella para estar con ellos y de una vez para juicio y le van a meter los 8 10 15 años porque eso es lo que está pasando vi un vídeo de una señora noche llorando la señora en lágrimas le tienen preso desde julio desde el 11 le tienen preso al marido al hijo y a la hija porque están en con el grupo en la calle en la huelga presos y le están pidiendo 10 años bueno creo que al marido le está pidiendo 10 años y la mujer estaba ahí muestra en llanto que el marido esté enfermo que por favor que toco lo otro y le dijeron que en el café que no hay ni salida hasta el día de juicio y de juicio va directo para la calle 10 años y estos youtube es grande siguen empujando y siguen diciéndole a la gente en cuba que salgan que salgan que salgan ustedes son unos abusadores ustedes mismos son unos abusadores qué lindo es desde aquí desde miami de tu oficinota está ahí contó tu camarógrafo con tu guarda espalda en tu carro carísimo dale dale empujando no y cogiendo view y haciendo un saco de mula de dólares eso es lindo a mí me parece que los que no tienen valor son ustedes ustedes son unos pendejos todos ustedes todos los que están aclamando eso son unos pendejos porque qué qué lindo que lo hagan aquello y tú aquí vete para allá tú vete para allá tú a ver para que te metan 10 o 15 años presos o quizás hasta más porque ahora están metiendo 8 y 10 años presos pero nada más que se encabronan un poco más los comunistas eso les van a empezar a meter 20 y 30 años para que tú veas que más nadie me van a salir para acá ni van a gritar más nada porque los comunistas son así ya no se acuerdan cuando los dólares que tú no podías andar con un dólar arriba porque te metían 30 años presos eso lo que van a hacer ahora con esto para calmar toda esa cuerda que están saliendo por todos los vídeos por el mundo entero y todo el mundo lo está viendo que a ellos no les conviene eso ellos quieren parar eso y están dispuestos a todo a matar a ofrecer años por saco y ustedes aquí dale dale no tenga miedo dale señor no seas pendejo no seas abusador ve tú para allá y hazlo tú vaya quieres una propuesta ustedes los youtubers grandes que están actuando así de esa manera sin el corazón porque seguro que ustedes tienen familiares muchos de ustedes tienen familiares allá y la mayoría de esos que tienen familiares viven bien son los primeros que decirles ustedes no salgan dejen a la gente que salgan ustedes no salgan que es ustedes en la casa ustedes no tienen que meterse en eso ahí van los pobres los de verdad los cubanos sufridos de verdad los que no tienen un primo en los Estados Unidos ni un tío ni nadie que les mande 20 dólares va para la calle ese pobre infeliz y a eso el pobre infeliz es el que le meten 8 o 10 años preso y le meten las patadas y los golpes y los hacen pasar hambre y miseria más de la que tienen esa no es la alternativa de que salgan para la calle eso que pasó en los 11.1 es muy bien perfecto pero eso no va a volver a pasar ya los comunistas están preparados y ustedes lo saben y siguen inculcando a la gente que salgan el 15 yo no estoy de acuerdo con eso no me importa lo que tú pienses ni lo que piense el otro no me importa yo no estoy de acuerdo con eso porque el que va a sufrir es el pobre el pobre diablo ese que les está haciendo caso a ustedes con la esperanza de que sí que se va a caer el comunismo y les están comiendo ustedes de aquí el cerebro ese es el que va a sufrir las consecuencias no tú tú vas a seguir en tu masión con tu canal de youtube haciendo mucho dinero y con tu buen carrazo con aire acondicionado verdad que lindo propuesta de cubo dandy a todos esos youtubers grandes vamos a armar una flotilla de de barcos de botes aquí solo en Miami habemos más de un millón de cubanos solamente en Miami y de ese millón y pico de cubanos el 20% tiene el bote aquí cualquiera tiene un bote la mayoría de gente todo el mundo tiene un bote parqueamos el patio vamos a armar una flotilla de 10 mil botes y vámonos para allá y me deja ir a mí de primero o de último no me importa yo voy a ir vámonos vamos a ver y vamos todos esos youtubers grandotes van a ir en esa flotilla y vámonos para Cuba con pulo de blanco a gritar allá en las costas de Cuba a Cuba no hay la línea de división no vámonos para Cuba y después bueno después veremos cómo resolvemos el problema aquí con los Estados Unidos porque vamos a estar violando las leyes marítimas de los Estados Unidos pero no importa hay que hacer algo por Cuba ¿verdad? por la gente pobre de Cuba no por esos chulos que viven de aquí de los familiares que no les falta nada se levantan a las 11 de la mañana revisan el whatsapp ¿qué pasó? me mandaron recasquita eso esa gente no les importa si Cuba cambia bien y si no también porque la mayoría son unos bajos que no quieren trabajar que están mal acostumbrados y la gente aquí de Miami y de Estados Unidos los tienen más vividos no tienen responsabilidad viven desde desde que le mandan afuera esa gente no les importa nada yo estoy hablando de la gente sufrida de Cuba ustedes los youtubers grandes de verdad tienen el corazón con esa gente vamos a hacer eso vayan pongan la fecha primero el 11 de diciembre como ustedes quieran armamos una flotilla de 10 mil botes y nos vamos a Cuba y eso va a salir por el mundo entero no sé si nos van a tirar tiros si nos van a hundir algunos botes no sé si sacarán los aviones para tirarnos bombazos no sé qué va a pasar pero algún cambio grande vamos a intentar hacer con eso pero de que mandar de aquí a que sacan esos pobres infelices que ni zapatos tienen para la calle a protestar para que les den palo para que les den golpe para que les digan no ahora tú ahora por salir para la calle 10 años preso verdad no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes y si llega este video a ustedes no me importa lo que piensen ni lo que digan no me importa no estoy de acuerdo en eso a todos que apoyan a que salgan el 15 no estoy de acuerdo eso es un abuso lo que están haciendo es un abuso y tú le puedes poner arriba lo que tú quieras bueno lo dejo por ahora que les vaya bien y esos youtubers grandes cuando hagan la propuesta y tengan todo el mundo listo me dicen que hay que hacer y vamos para allá ok y pueden contar conmigo nos vemos GG